José Manuel ya tiene que sentar cabeza, ya ese hombre ya, ya hay que casarse. Y él está muy emocionado al igual que yo, la verdad. Mariclien Hart nos reveló en exclusiva cómo van los preparativos de su boda con José Manuel Figueroa luego de casi dos años de noviazgo. Las fechas tentativas son noviembre o febrero próximos. Para mí es un orgullo casarme en México y más que todo en Juliantla que representa para José Manuel una tierra bendita. Los preparativos van muy bien, mucho pozole, eso sí, pero también mucho tequeño venezolano. Va a haber de todo. Nos estamos todavía como que peleando el tema de la música porque yo quiero música llanera, que es la música venezolana, pero pues también soy amante de la música regional mexicana. La conductora venezolana de 30 años nacionalizada mexicana quiere que su vestido lo diseñe su gran amigo, Enger Luces, pero aún no tiene algún modelo en mente. ¡Ay, no sé! Todavía no sé. Si supieras que en la sencillez y en la simpleza está la grandeza. No quisiera como que un vestido tan aparatoso. Sí he imaginado mucho mi vestido de boda, un vestido muy sencillo, sin tantos pliegues, sin tanta armadura. Un vestido muy ceñido al cuerpo, pero que también me permita bajar por las montañas de Julián Tla. Por su parte, José Manuel Figueroa, de 48 años, nos dijo que por lo pronto en su testamento solo tiene incluida a su hija Gabriela, que quiere más familia con su prometida. Yo no vivo de las regalías de mi padre, no estoy tan al pendiente de esas cosas. Si me cae, bienvenido, por supuesto. Principalmente será para mi hija, para mis descendientes en particular, que no sé cuántos tengo. ¿Tú tienes arreglados todos tus papeles ya? Yo, sí. ¿Para tu herencia y para todo? Sí, hasta ahorita sí. Hasta el día de hoy, sí. Si tienes más hijos, quién sabe. ¿Quieres más hijos? No, sí, sí, me gustaría tener más. Por supuesto que me gustaría celebrar el amor con mi pareja, con más hijos, por supuesto. Desde la Ciudad de México, Karina Monroy, Telemundo. ¡Gracias! ¡Gracias!